Esto limpia la sangre, los riñones, la piel y el hígado graso. Si quieres deshinchar el vientre, desinflamar las piernas, combatir el estreñimiento y la mala circulación, entonces prepara este té hoy mismo. Los ingredientes de esta infusión son sencillos, fáciles y económicos. Mira este video para aprender a preparar esta infusión que limpia el organismo de una vez. Todo el mundo está usando este té y los resultados son sorprendentes. La combinación de estos ingredientes aquí, ayuda a controlar la diabetes, la mala circulación y mejora la salud del corazón y ayuda a desinflamar el cuerpo. Necesitaremos las cáscaras de una naranja, una rama grande de canela y un trozo de jengibre. Las cáscaras de naranja son excelentes, tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que mejora la circulación sanguínea. Estas cáscaras limpian la piel, alivian los dolores de cabeza y mucho más, solo utilizaremos la cáscara de una naranja. Para esta receta también utilizaremos una astilla de canela grande, o dos pequeños. La canela como muchos de vosotros ya sabéis es muy buena para nuestro organismo, mejora la digestión, el estado de ánimo, previene problemas cardiovasculares y mucho más. Y por último utilizaremos un trozo de jengibre como este y pelarlo. El jengibre tiene importantes propiedades para desinflamar el organismo y controlar el colesterol. Ponga todos estos ingredientes en una olla junto con medio litro de agua. Añade también las cáscaras de jengibre. Llevaremos esta receta al fuego durante 3 minutos. Esta receta tiene un aroma muy agradable, este te ayuda en la circulación, el colesterol, desinflama el cuerpo y ayuda en la diabetes y el estreñimiento. Después, apague el fuego y cuélelo. Debes beber esta infusión en ayunas todos los días durante 7 días. Lo usarás antes del desayuno y verás cómo te sentirás mejor.